El escritor peruano y ganador del Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa consideró que Donald Trump es un payaso y un racista que conducirá al Partido Republicano a la derrota si lo nomina como candidato para las elecciones presidenciales de noviembre en los Estados Unidos. Además, lo consideró un peligro para la Unión Americana. Lo invito a que se informe de más noticias en el portal www.724.mx. Redacción y voz, Arturo Ramírez Hernández.